Manifestantes desconocidos se tomaron la vía Panamericana a la altura de la intersección de Villarrica, Caloto y Santander. Allí se apoderaron del peaje que está sobre esta vía, el cual fue destruido y completamente incinerado. Las imágenes hablan por sí solas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las imágenes que ustedes acaban de observar corresponden al municipio de Villarrica, al peaje que está sobre la vía Panamericana. Las casetas quedaron completamente destruidas y las oficinas incineradas. Notinorte, actualidad y opinión en el lugar de la noticia. Con la cámara de Ricardo Castillo, les informó Harlen González.